Por la señal de la vida 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 Envía tu espíritu creador Y renueva la faz de la tierra Oh Dios, que has iluminado Los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones Para gustar siempre del bien Y gozar de su consuelo Por Cristo nuestro Señor Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros, los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempos De Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibió una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Si tienes alguna petición e intención Es el momento de dejarla En manos de María Y su Hijo Jesucristo Escríbenlo en la caja de comentarios Y así poder unirnos en común oración Primer misterio luminoso El bautismo de Jesús en el Jordán Tenía Jesús al comenzar su vida pública Unos treinta años Por aquellos días Como todo el pueblo se bautizaba Vino Jesús desde Nazaret de Galilea Al Jordán Para ser bautizado por Juan Y he aquí Que estando él en oración Se abrió el cielo Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma Se posó sobre él Y se oyó una voz del cielo Que decía Este es mi Hijo muy amado Escúchenlo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes quedar en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y a la muerte Amparanos Gran Señora Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe Madre mía de Guadalupe Por tus cuatro apariciones Humildemente te pedimos Remedies nuestras aflicciones Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Segundo misterio luminoso Las bodas de Caná Se celebraba una boda En Caná de Galilea Y estaba allí La madre de Jesús Fueron invitados también A la boda Jesús y sus discípulos Y como faltaba vino María le dijo a Jesús No tienen vino Entonces Jesús respondió Que nos va a ti y a mí Además No ha llegado mi hora Pero la madre dijo A los que servían Hagan lo que él les diga Había colocadas Seis tinajas de piedra Y Jesús les dijo Llenen de agua las tinajas Y les dice Llévenlo al mayordomo Cuando este gustó el vino Dijo Todo hombre pone primero El vino bueno Y cuando ya han tomado El peor Pero tú Has guardado el mejor vino Hasta ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe Madre mía de Guadalupe Por tus cuatro apariciones Humildemente te pedimos Remedies nuestras aflicciones Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Tercer misterio luminoso El anuncio del reino de Dios Jesús comenzó a predicar La palabra de Dios Y decía Se cumplió el tiempo Y ha llegado el reino de Dios Arrepiéntanse Y crean en el Evangelio Y su fama se extendió Por toda la región Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes quedar en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres de gracia Bendita eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y a la muerte amparanos gran señora mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe madre mía de guadalupe por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos remedies nuestras aflicciones o jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén cuarto misterio luminoso la transfiguración tomando jesús a pedro santiago y juan subió un monte a orar mientras oraba su rostro se transformó su vestido se volvió blanco y resplandeciente y moisés y elías hablaban con él pedro le dijo a jesús maestro que bien se está aquí hagamos tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías mientras decía esto apareció una nube que los cubrió y salió una voz que decía este es mi hijo elegido escúchenlo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe madre mía de guadalupe por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos remedies nuestras aflicciones oh jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén quinto misterio luminoso la institución de la eucaristía cuando llegó la hora se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo ardientemente he querido comer esta pascua con ustedes antes de padecer porque no la comeré más hasta que sea cumplida en el reino de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y a la muerte ampáranos gran señora mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte madre mía de guadalupe madre mía de guadalupe por tus cuatro apariciones humildemente te pedimos remedies nuestras aflicciones oh jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén oh soberano santuario sagrario del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma tú que eres tan poderosa padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría hija de dios padre en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría esposa de dios espíritu santo en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría dios te salve maría templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa dios te salve dios te salve reina y madre de misericordia vida ahora pues señora y abogada nuestra y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten pie de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten pie de nosotros Dios Espíritu Santo Ten pie de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten pie de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de la Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de las Familias Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten pie de nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No deseche las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Purísima Virgen de Guadalupe A quien amo tiernamente Como mi verdadera Y dulcísima madre Dígnate admitirme En tu sagrada presencia Aquí vengo a ofrecerte En unión de los ángeles Y de los santos Uno de los cuarenta y seis rosarios Con que deseo honrarte Este número debe serte Muy agradable Puesto que lo has escogido Para que sea una de las estrellas Que adorne en tu regio manto También vengo Oh Soberana Señora A pedirte por una de mis necesidades Públicas y particulares Que me aquejan A quien he de recurrir Si no a ti Que eres mi madre Muéstrame la suave compasión Que le mostraste a Juan Diego Verdad es que no lo merezco Porque no tengo las virtudes De aquel piadoso indio Mas espero De tu misericordia infinita Que me darás un corazón puro Y amante como el suyo Entonces podré oír en el fondo De mi alma Que alivies mis penas Con aquellas mismas Dulcísimas palabras Que le dijiste Hijito mío No te aflijas Por ventura no estoy yo aquí Que soy tu madre Por ventura no estás aquí Acogido bajo mi amparo Se te ofrece otra cosa Si madre mía Si se me ofrece otra cosa Además de las gracias Que te estoy pidiendo Te suplico que bendigas A toda tu nación mexicana Al continente americano Y al mundo entero De un modo especial Protege a los que te sean Más devotos Para que formando Tu familia íntima En esta vida Tengan la dicha De formar tu corte Predilecta Allá en el cielo Donde contigo Alabaremos Eternamente Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Ave María Purísima Sin pecado Original concebida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén A nuestra madre María Le gusta escuchar Las súplicas De sus hijos Compártelo Con tu familia Y amigos Y formemos todos Una gran familia De oración El Espíritu Santo Amén 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 Gracias.